A las causas de un comportamiento extraño en sus hijos Es precisamente porque no escuchan bien Es importante checar que sus hijos oigan bien para que las personas no los vean como bichos raros Oye pa, ¿no juegas mis conmigo? Ahorita no me deslaste costalito ¿Que no ves que ya viene el final de la película donde descubren que al chofer es el asesino? ¿Para ti no cuentas el final? No, ese no es el final El final es que la pareja choca en la carretera pero los marcianos los rescatan ¿Alguien puede jugar conmigo? Yo juego contigo hermanito Este, no, no, ya se me jodan la casa ¡Generica, ¿qué hiciste? Yo, yo solo leí este artículo en mi revista Mujer Peluche Las boobies de Lorena Herrera sí son de verdad No, animal, ese artículo no, este Es importante hacer una pequeña prueba para asegurarse que sus hijos se escuchan bien y ya no sean vistos por los demás como bichos raros Federica, pero aquí dice que hay que hacer una pequeña prueba, no que la mataras de un susto Ay, ay, mi vida es pierda, mi amor, mi amor, chiquita ¿Qué me pasó? Nada, que tu mamá te estaba haciendo un test que vio en su revista Sí, mi hijita, aquí dice Que jefa, si me interesara saber lo que dice tu revista, yo misma me la hubiera robado del puesto de la esquina Adelica, ¿por qué no eres una mamá normal? Dile, ¿pero por qué le dices eso a tu mamá? Pues porque hace comenta que no vienen al caso El susto la volvió normal Ay, qué maravilla Vivi, ya es normal ¿Tú crees? Déjame hacerle una prueba Ay, no puedo, me siento estúpido haciendo esto Ay, ya, dilo Está bien Vivi ¿Tú crees que la comunicación y la comprensión son lo más importante en una familia? ¿Qué? ¿Estás enfermo el cerebro o qué, güey? No dicen puras tonterías, ¿eh? Ay, ya, por fin esto se volvió normal Bueno, ya, ya me voy Dame dinero ¿Para qué? No, para juicio nuestra muchachita, ahora es, ahora es el orgullo de la familia Muy bien, mi hijita, tienes que aprender que los hombres, los hombres de repente... Sí, sí, ya, ya sé Los hombres son unos inútiles y trabajan solamente para mantener nuestros gustos y caprichos, sí Ay, hija, eres mi orgullo Ajá, ok Ya me voy ¿A dónde vas? No sé, voy con mis amigos Pero si vos no tenés amigos Unita contigo unos Ahí la ven Ay, no lo puedo creer Vivi es normal Soy la madre más feliz del mundo Federica A mí no me termina de gustar el comportamiento de Vivi Ya no es la niña dulce y tierna a la que todos le teníamos lástima ¿Qué es lo que te preocupa? Pues es que ahora a quién le vamos a tener lástima Pues a Junior Además, antes te molestaba que fuera rara Y ahora que se volvió normal también te molesta Es que no sé Ay, Ludovico Tú nunca sabes nada Vivi por fin se volvió una niña como cualquier otra Ay, hasta me hace recordar mi infancia Es igualita a cuando yo era niña No me digas que cuando crees que va a tener tanima, panza, celulitis y que se le van a colgar hasta el ombligo Ah, sí Mira, mira quién lo dice El señor que todavía se hace pipí en la cama Pues sí Sí me hago pipí en la cama ¿Pero por qué? Desde que me revisaron la próstata me quedé una gotera Ludovico ¿Cuántas veces te he dicho que los dentistas no revisan la próstata? Entonces, ¿por qué me hice pipí cuando me empezó a taladrar la boca? Ay, porque eres un cobarde Si fuera un cobarde, no habría salido corriendo la vez que me encontré una araña en el excusado Fíjate Bueno, no me cambies el tema El punto es que antes del susto Vivi me respetaba y me obedecía Ahora está como que muy rebelde Pues sí, porque ya se dio cuenta que eres un bueno para nada como todos los hombres Pues por lo menos yo tengo un trabajo miserable y un sueldo mugroso De joven yo también llegaba tarde a mi casa Pues cómo no Si de las guadapetas que te ponías no te acordabas ni cómo regresar a tu casa Mira, imbécil ¿Qué horas son estas de llegar, jovencita? Bueno, no manches, sacara la onda ¿La onda? ¿Qué onda? Ay, no te claves ¿Que no me clave? Ni que fuera Fernando Platas Bueno, ya, ya ¿Cómo le fue en la escuela a mi nena preciosa? Pues X ¿X? ¿Qué es X? Ay, para eso hasta yo lo sé O sea que no le fue ni W, Z O sea que le fue X ¿Entendiste? No Bueno, ya Ya, deja a mi muchachita en paz Bueno, de una vez les aviso que van a venir unos cuates a comer, ¿ok? ¿Ya tienes amigos? Pues obvio ¿Cómo? Ah, pues sí se dio, güey Ay, güey Muchas felicidades, mi amor Me da mucho gusto que por fin tengas amiguitos con quien juntarte Ay, jefa Si a las mamás les diera gusto que sus hijas tengan amiguitos con quien juntarse Nos dejarían pasar la noche con ellos Ay, Federica, ¿por qué no eres una mamá normal, eh? Sí Tienes razón, mi amor, perdóname Es más, les voy a cocinar unas galletitas para que tus amigos se sientan como en casa No manches, ma ¿Cómo crees que mis cuates van a comer galletitas? Ay, mejor traíte unas chelas y unos tacos Sí Para mi princesita lo que sea Excelsa, te ahoguiste a la nena Vete por unos tacos y unas chelas Ay, por qué yo, si yo solo soy la sirvienta Váyate y ve a comprar las cosas de la niña Ay, mi amorcito, tan chiquita, mi bebita Oye, mami, hoy le rompí los dientes a un niño más chico que yo en la escuela Ah, qué padre Y yo hoy no me hice pipí en la cama Ah, órale Oye, Bibi ¿Y cómo son los nuevos amiguitos? Esos X, ma O sea, ¿qué quieres que te diga, pues? Es que tranza, Bibi Es que pex ¿Qué hongo? Pasen, pasen, por favor Niños, quítense Déjenle su lugar a los amigos de Bibi Se han educado Ay, ma, pues yo ya hasta calenté mi lugar ¡Váyanles, hijo! Sorrele, loquito, a ver que Lala ¿Tú, amigo? Se corte, déjale tu lugar al niño Ay, niño Pero, 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 ¿qué amistad? Oiga, oiga, señora Tu hija es la neta Y tú, también Ay, mi hija, qué lindo Gracias ¿Qué quiso decir? No sé ¿Qué eres? Simón Bibi, Bibi ¿Qué es esto? Un cigarro ¿No los conocías? Bibi, ¿en qué cabeza cabe? Ay, papá Los cigarros no son pa' que te quepan en la cabeza Son pa' que te quepan en la boca Ay, tóxico ¿Por qué no eres un papá normal? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que íbamos a ir de otro lugar más cool, no? Mi papá es bien raro Fíjame Ay, no Que este buey es puñal Claro Es puñal ¿Viste? ¿Viste lo que hiciste a este cerco de agua por acá? ¡Los asustaste! ¿Yo? No, pero yo nomás quería ¿Qué hago? ¡Empumar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nos te compraste empujártelo! ¡Chico! ¿Qué es, enano? Por favor, ¿quieres ver? Esto se hace así. Le das una cuantada, un gancho al hígado, hadouken, juryuken, y luego le das con la pistola. ¿Ves? Gane. ¡Júrate! ¡Ven a primeras para jugar con Bibi! ¡Segundas! ¡Eres mi juego! ¡Ah, reta! Oye, qué suerte tener una hermana así, ¿eh? Ojalá me pida que me case con ella. ¡Fuega bien, güey, pareces viejas! Oye, Junior, ¿no has notado que mi mamá ya no nos pela? Pues no, para eso están los peluqueros. No seas fabuloso, me refiero a que ya no nos hace caso. ¡Ah, sí es cierto! Pero si nunca nos ha hecho... Digo que hay que hacer algo para llamar su atención, porque si no vamos a tener muchos problemas. ¿Por qué? Pero, ¿quién se lo gasta? Mi mamá. ¿Y quién nos compra juguetes? Nadie. Ahí está la cosa. Si nos volvemos los consentidos de mi mamá, la podemos convencer para que nos compre juguetes. Sí, 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 tú. Vamos a hacer lo que sea con tal de que nos haga caso. Sí, aunque acabemos como un gallito, como Andrade. ¡Sale! ¡Sale! ¿Qué pex? ¡Ay! ¡Ya llegó mi hijita por referida! Ah, me dieron esto en la escuela. ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Es tu primer reporte, mi amor! Lo voy a poner en el refri para poder quitar tus calificaciones de ñoña matadita. ¿Y por qué te dieron esto? O sea, nada más por poner petardos en la silla de la directora. ¡Ay! ¡Ay, mi chiquita tan travieso! Oye, eso no podría esperar de Ludoviquito. Hasta cosas peores. Pero de ti. ¡Mira, mamá! ¡Mira! ¿Qué es eso? Una parrilla de un coche. Y me la robé yo solito. ¿Qué es esto? ¿De qué? ¡Mira lo que me robé, mamá! Oye, eres un copión. Habíamos quedado que yo una parrilla y tú un espejo. ¿Y esto qué es? ¡Esto es el colmo! ¿Pero qué he hecho para merecer unos hijos así? Dame estas portuguesas. Dame estas portuguesas. Y se me largan a su cuarto en este momento. ¡Y sin comer! ¡Ya comimos! ¡Entonces comitan! ¡Y luego se van a su cuarto! Oye, ¿me dejas revender esto en la Buenos Aires? ¿Es? ¡No puede ser! ¡No puede ser! Vivi ya se volvió peor que nosotros y nadie le dice nada. ¡Papá! ¡Chich! Oye, niña, ¿eh? ¿Escuché lo que estaban diciendo? Y creo que hay que ponerle ya un alto a Vivi. ¡Sí! Ya me robó a todos mis amigos. Es una ladrona. Hay que hacer que Vivi tenga otro accidente para que vuelva a ser la misma de antes. ¿Estás seguro? No, porque antes también te desesperaba. Sí, pero no tanto como ahora. Bueno, ¿le entran o no? ¡Papá! Bueno, entonces, ¿ya me entendiste? Sí, ma. Cuando se abra la puerta de Vivi, ¿se la dejo caer? ¡Exacto! Una abeja, una abeja, una abeja. ¡Se acerce a Vivi, a Mati! ¡Qué oso! Hay que, hay que matarla. ¡Pasa! ¡Ay, feliz gusano! ¿Por qué quieres matar a tu hija? No, no, no era ella, era la abeja. ¿Estás mal de la cabeza? Sí, mira, tengo un chichón. Ya. ¡Deja en casa, mi bebé! ¡Ay, mi chiquita! ¿Listos? Entonces, cuando Vivi salga de la cocina, le das un chazo en la cabeza, ¿sale? Salva. Sale. Como que la llamo. ¡Vivi! O sea, Lujo, Viquito, deja de estar de azotado, ¿sí? ¿Qué haces con esa plancha? Ay, ¿qué haces? ¡No, no, no! ¿Qué es plancha, mi tío? ¡Ay, sí! ¡Federita! Ven a mano, que le hiciste a tu hija. ¡Mamacita linda! Ay, ¿cómo pasó? Es de, mira. No, no, mira. Tu mamá te pegó bien fuerte y a propósito. No, no te preocupes, mami. Seguro fue un accidente. ¿Cómo es? ¿Estás enojada con tu mamá? No, no tengo por qué. Si yo sé que mi mami me quiere mucho. ¡Por fin! ¡Por fin otra vez! ¡Por fin otra vez eres anormal! ¡Cómo no, hola! Yo voy a hacer igual dinero. ¡Yo lo que sí! Ahora sí. A convencer a mi mamá de que le saque el dinero a mi papá para comprar los juguetis. Bueno, no te pude llevar al concierto de Mariel Guardia, pero lo bueno es que lo están pasando en la tele. No, no te preocupes. Lo importante es que estamos disfrutando juntos de este bello momento. Vivi, si estar juntos fuera un bello momento, no te hubiera metido al internado a once años. Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? No, no, más bien, qué bueno que no eres una niña normal. Ven, nada más, qué buen perfil tiene la Maribel. Sí, es muy bonita. Aunque el talento también es fundamental en los artistas. Los chavos de Big Brother ya tendrían discos de oro. Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? No, 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 no. le das una patada, un golpe al hígado haruken, joduken y le das una pistolazo le das una pistolazo le das una patada, un golpe al hígado puede que al hígado, puede que al hígado puede que al hígado, puede que al hígado me quedó ahí, haruken, joduken ahora te gané va, 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 va estoy haciendo mi turno, amor y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.